¿Cómo dice el Dicho? Diez años contigo. ¿Llave puesta? Puerta abierta. Así es, familia del Dicho. Yo soy Nuria y estoy muy contenta de tener con nosotros a Tania María Vázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Nosotros también de tenerte y verte por aquí. Oye, Tania, queremos platicar contigo también acerca del personaje que interpretas en este capítulo que sin duda toca un tema muy importante y un tema que se ve mucho todavía, ¿no? Sí, exacto. Que es lo de las Scorts. En este caso tú eres amiga de la protagonista. Sí. ¡Qué difícil! Bueno, mi personaje es Alma y en este caso pues Alma es la amiga de la protagonista que es Scort. Y pues Alma intenta un poco como ayudar a Lucía, que es la protagonista, a salir de todo ese mundo tan malo. Tan dañino para ella, ¿no? Nunca acaba bien. Exactamente, nunca acaba bien. Ya lo acabas de decir. Siempre que entras a un ambiente como estos, puede ser, exacto, Scort, de prostitución, de drogadicción incluso. Sí, al final no es bueno. Nada va a salir bien de ahí y no es que vayas a tener buenas amistades dentro de ese medio, ¿no? Exacto. Entonces te puede hacer más daño del que tú crees, ¿no? Que te va a hacer. Ahora, qué importante es tener una buena amiga como tú. Exacto. Que te guía, pero si no estás abierta a recibir consejos es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pues sí, pues, pues eso. Sí. Oye, Tania, por ejemplo, ¿tú alguna vez, digo, pensarías ser un Scort o pertenecer a este mundo? No, la verdad es que yo no recomendaría para nada tomar estos caminos tan difíciles. Y en dado caso de que yo tuviera alguna amiga que se quisiera meter en ese mundo, pues yo la verdad le aconsejaría que no lo hiciera. Así, rotundamente. Sí, rotundamente no. Y si no entiende, ¿qué haces? Pues insistir hasta que entiendas. Llegas a las últimas consecuencias. Sí, hasta lo último. Llegas al lugar y las sacas de las derechas. Sí, lo que tenga que hacer, pero para salvar a mi amiga. Eso es ser una buena amiga, Tania. Eso es, exacto. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías a la familia del dicho que nos está viendo si de pronto su mejor amiga es una chava Scort, ¿no? Que se presta esto. Pues sí, el consejo que yo les daría, pues ayudar. Siempre ayudar. Y hablar con esa persona, intentar sacarla de su juego mental en el que podría estar y pues ayudar siempre. Claro, porque también ahí depende si lo haces por necesidad o por gusto. Sí, también. Creo que eso también influye. Influye muchísimo. En este caso es por gusto, ¿no? Si no me equivoco, no tanto por necesidad. En este caso es por gusto, no tanto por necesidad. Entonces creo que eso es todavía peor, ¿no? Como, ¿por qué quieres hacerlo? Ándale, como capricho. Sí. Ahí entraría los sabios consejos de la amiga, como dices, platicarlo, tener la confianza. De la amiga, de la familia y de quien te tenga que decir. De quien más confianza le tengas. Casi, casi. Tania, muchísimas gracias. Disfruta este capítulo. Por favor, invítalos a que no se lo pierdan. Los invito a que vean este capítulo y no se lo pierdan. Llave puesta, puerta abierta. Así es. Va a estar buenísimo. Tania, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En Como dice el dicho, cumplimos ya 10 años gracias a ti. ¡Gracias!